Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola González, tengo 40 años y soy de profesión enfermera universitaria. Hoy en día me encuentro en un desafío, soy candidata a concejal por MAULE y todas mis propuestas están directamente relacionadas con el área de la salud, como por ejemplo, que haya una clínica dental municipal para MAULE y que también las intervenciones como controles cardiovasculares, controles de niños sanos y sobre todo los programas de salud mental puedan desarrollarse en los hogares de las personas, sobre todo en los sectores rurales porque sabemos que la locomoción es pésima, entonces para poder facilitar el acceso a la atención primaria. Y como sabemos también las personas que tienen un problema de salud mental, como por ejemplo una depresión o un trastorno de ansiedad, sobre todo una depresión es muy difícil que puedan buscar ayuda en un centro asistencial. Es por esto que me gustaría que todos los programas de salud mental, o no todos, pero por lo menos la mayoría, se puedan desarrollar en los hogares que es donde finalmente se encuentran y se prequizan los verdaderos problemas, como también por ejemplo la violencia intrafamiliar, la prevención del suicidio, del homicidio, el parricidio, que sabemos que también ha estado en aumento en cuanto a porcentaje en este último tiempo y nuestra comuna lamentablemente no queda fuera de ese problema. Ya recuerden, estas son mis propuestas y mi nombre es Paola González en la lista T. Soy 100% independiente pero inscrita en el Partido Radical. Muchas gracias.